Genial, hola que tal, buenos días, vamos con las dudas de usuarios unidos al canal y nada, a ver, estos vídeos los hago lunes, miércoles y viernes, lo que para esta semana era rara era algo especial, el lunes sí que me tomé festivo, martes, miércoles no, jueves tampoco y nada, pues martes y jueves ha sido esta semana como nota, como algo especial, simplemente eso y nada, vamos con las dudas y luego con lo que me vayáis contando y Félix, gracias Alberto del análisis que hiciste para la información de las FANG, sí, la F ahora, verdad, ya no de las FANG, me quedo con Netflix, a ver si correge hasta la media y le calzamos sí, pues ahí tienes el análisis, es lo más cómodo, ahora sería lo más cómodo, esa zona me parece la más cómoda pues sí, exactamente no funcionó el doble suelo, vale, sí, esto es lo más cómodo, es lo que le pedíamos además a Facebook salvando todo, pero es la misma idea que Facebook, al final en Facebook cayó a la zona cómoda no hay más, buscamos lo cómodo si se está afuera o si no, algo, y aquí parece, a ver, empieza a rebotar pero bueno, lo más cómodo es esta franja, sí, efectivamente King, buena tarde Alberto, hola, he comprado DraftKing, sí, por el suelo en pinzas de KNG el sector, el sector no, se me va a hacer raro que sea un sector alcista que vayamos a visitar otra vez máximo, se me hace raro, rebotes desde luego, pues vale, un suelo en pinzas, es perfecto básicamente es perfecto, ¿verdad? vale, pues ahí tienes tu suelo en pinzas ya sabes dónde está el stop ahora sería bueno, pues eso, que fuera, lo que pasa es que está algo lejos, que llegara la media ver que no, si supera la media, y luego ya, pues qué sé yo, punto de salida mínimo, ya que nos hemos metido, mínimo te diría que en este 40 aquí, en esta pequeña franja o sea, como mínimo, espera aquí, pero como mínimo, o sea, mínimo intentas dejar llegar a esta zona si ya nos hemos metido bien, el sector mucho boom, y eso está bien, pero ahí, aquí, bueno, fundamental es de andar por casa, ¿no? lo que ocurre, pero ahí, 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 ahí se me va a hacer difícil que veamos estos niveles, ¿eh? a ver, ha llegado bien, llega probabilidad de rebote, ¿verdad? una vez llega objetivo bien, 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 pues está bien comprado, o sea, si hay un momento de compra, desde luego era ese ya sabes, el stop, ya sabes, y si no quieres perder, el stop en el punto de entrada no sé exactamente en qué punto has entrado, habría que dejar cierto margen, ¿eh? de momento el stop estaría en mínimos, según vaya subiendo, se puede calzar al punto de entrada bien, si hay que comprar, si hay algún momento de compra, desde luego ese es ya sabes dónde está el stop, de un solo en pinzas y nada, mínimo intentar arrastrarlo algo, algo más algo más a la alta, para eso, para eso te has metido vale no, así como con otras digo, pues venga, que hay que dejar correr ahí va, estoy con esto, que hay que dejar correr, vamos aquí paso a paso, que a lo mejor volvemos otra vez a la zona de máximos, pero pasito a pasito de momento esta franja puede ser interesante pues ya como mucho la zona de media mucho, mucha subida mucha subida Eduardo, compré Cigna a comienzos de agosto Cigna es el, tiene un doble suelo enorme en 234, me tiene aburrido y quiero salir es que estas estructuras no tienen por qué ir en línea ni se tienen que completar ni tienen que ir en línea recta, por supuesto el suelo es notoria es grande o sea, es bastante grande ni se no, que es lo que tenemos tenemos algo que a mí en el índice me gusta ahí sí que hay un solo en pinzas bien chulo y tenemos no se ha ido mucho de esta idea la acción para lo que es ahora más para allá el más el cierto corto plazo no se ha ido a ver dónde la tienes 234 es que son es que la estructura es grande es que digo el índice espera, a ver dónde lo tengo aquí que me gusta esto es muy chulo hubiera tenido más sentido esto esto nos daba pista a pensar en subidas por lo menos está en el índice que esto tenía más sentido si hubiera aparecido más abajo entonces no había ninguna duda pero bueno esto es este solo en pinzas está genial genial entonces con Cigna pues realmente no son estos mínimos los que uno debería perder está algo alejado no tiene que perder esos mínimos si no podríamos pensar que esto es un hombro cabeza a hombro no perder los mínimos sería una una cosa interesante espera, te apago el teléfono que si no empieza a sonar no puedo decirte mucho más este en agosto y nos estamos viendo como quieres escucha pues si se acerca la media y te quiere salir bueno bien a ver ha podido la horaria ahí está estos suelos se ve un suelo no pequeño el punto de entrada lo de siempre se puede tener en cuenta se puede medir pero hay puntos de entrada bastante malos aquí cuando coinciden con media bueno es que tiene que hacer cosas muy mal para decir oh ahí va esto donde nos hemos metido y es así tiene que hacer cosas muy 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 malas porque la acción bajista no es bueno claro lleva el tiempo no se mueve a la dirección correcta en compra si quieres otra otra pues sí por media dices fuera y a buscar otra claro si no te gusta a por otra a ver voy con voy al directo vamos a ver buenos días hola bursen buenos días hola buenos días buenos días gonche cubero bilibili bilibili espera bilibili no porque bilibili espera vale bilibili bilibili no es que es lo mínimo pero son cositas peligrosas aquí también tenemos otro solito en pinzas y bueno debería para bien esta acción debería ya no así se me hace caro ¿verdad? espera línea de información hay que entrar con nada entrad con esta en este tipo de ideas que es que básicamente de momento lo está clavando pero entrar con nada porque son ideas muy caras si no os preocupéis entrar con poco que si corre va a correr bastante bien porque funciona esto es cazar un suelo y los poquitos se va haciendo una cantidad agradable pero si no de buenas a primeras por una idea tan tonta calzarle un 15% de pérdida que signifique ese 15% muy poquito que luego si esto sube que es una de rango de alto rango de precio entonces pues eso calzarle poco sí debería superar ya los máximos del 7 de diciembre y a partir de ahí genial genial y para el tir está muy débil está bastante bastante débil de hecho si que va rebotando el hombro cabeza hombro estaría activado está más o menos bien más o menos no está bien activado ya está anulado a ver si se pone la pila sí lleva ya mucho tiempo lateral no pero sin hacer nada también sí soporte aquí no hay no hay no hay soporte esta también hay que entrar estas son peligrositas hay que entrar bien bien entrado comentadas con cuidado eh Billy Billy sí con cuidado eso sí que es la idea y esto aquí pues bueno soporte bueno pues mejor verlo ¿verdad? ya no lo habría recuperado buenos días Eli Beldarán hola podrías mirar el DAX sí DAX ya ha podido con la está bien solo se ha parado en el 61.8 ha podido con la media de 200 diaria y esto es muy buena señal eh y aquí ya va a ser cuestión de tiempo quizás que rompa el 61.8 media de 200 estamos con el índice que luego si lo veis a lo mejor en un derivado no tiene nada que ver el gráfico ahora vamos a ver un derivado y nada eh buen aspecto simplemente se ha parado en el 61.8 si no cierra el gap mejor si no pierde la media mejor y aquí quizás lo más natural es eh no hay mucho ¿no? pero quizás lo más natural sea este comportamiento aquí 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 en algún momento en intradía hay que estar pendientes haya algo que se pueda cazar a la baja casi seguro eh ya teníamos la media girada y nuevamente para ir a atacar máximos más que es por todo en general eh es por todo este ha perdido ya ha recuperado media este es el euro stock 50 y ya no pivoto con más ideas pivota con el IBEX no se puede y se está comportando bastante mejor el CAC 40 rebotando simple y nada exclusivamente desde media para arriba entonces con cuestión del DAX se ha parado en el 61.8 de toda la caída es buena subida es que esto fue una caída bastante rápida simplemente pensar en en compras hasta ir a atacar máximos sería la jugada más cortoplacista y luego ir nuevamente a atacar máximos esto es más o menos así luego ya habrá que ver si lo tiran otra vez hasta abajo para pensar nuevamente en compras seguimos pensando en compras este escenario de tirarlo aquí tampoco estaría del todo mal es más sencillo luego de agarrar el largo nuevamente comprar de momento comprar con una media giradita estaría mejor porque de momento no tenemos y digo que tengáis cuidado que el gráfico en esto es un derivado no tiene nada que ver aquí tenemos media giradita y todo centraros en en el índice que por lo menos aquí lo tenemos aunque lleve 15 minutos de retraso nos da nos da perfectamente la vida para verlo bien si de momento positivo positivo manotazo a la baja y positivo por Europa en general no por España España ya está haciendo lo que sabe hacer caer y caer bastante bien de momento si parece 61 a ver si hace esto aquí puede corregir algo lo que no sé si mucho o hasta mínimos verlo nuevamente este escenario sería otra vez aquí señal de compra pensar en en arrastrarlo si positivo ya ver en 5 minutos 5 minutos no he visto nada ya no verdad esto que es lo que han hecho y poco más es que ha perdido la media ya la baja no tiene niveles así que no vale no pierda estos mínimos de momento no los está perdiendo a ver no los está perdiendo pero casi venga tira para arriba positivo lo que pasa es que el parón aquí en el 61.8 pues eso es lo que lo que tenemos buenos días hola Frank te acabo de escribir en Youtube después del rechazo en Soltech como ves la entrada si puedes evitar entrar en Soltech mejor porque no está fuerte o sea esto esto es así si puedes evitar la entrada en esta acción mejor elige otra esta la la he hecho para el vídeo de hoy del del periódico si yo ahora tendría tuviera a ver que no la encuentro si yo ahora tuviera que entrar en una del sector sin duda alguna es que esto se quiere sería primero esta por definición los fundamentales acompañan y ver esto como una estructuración única de hombro cabeza hombro invertido tampoco me parece una locura tener aquí el hombro la cabeza y el hombro es decir con la superación de 32.60 por lo menos hay un recorrido que dentro de la acción que no hay mucho historial pero bueno por detrás hay unos fundamentales buenos sería esta sería esta o hay por ahí alguna otra que que supongo ya sabes cuál es vale que es la que hemos elegido para precisamente para salirnos con menos pérdidas de Soltech yo no elegiría Soltech ahora o sea me iría a cualquier otra menos a Soltech no 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 ¿hasta dónde la arrastraría? ojalá la tiren hasta el 9.20 9.20 era espera es que tengo el 9.20 por algún lado no 9.6 9 no te veo 9 es solo 9 9.07 ojalá la tiren al 9.07 vamos y con un canto pero vamos con un canto que sea el 61.8 de un ramo y ojalá pero vamos que yo aquí en esta acción no parece que sea la más la más recomendable ¿eh? continuamos a ver plata morfeo sag usd aquí la tenemos tú vale el hombro cabeza hombro anulado tenía el punto de entrada un poquito le están atizando tanto al oro como a la plata a lo mejor vemos zona de soporte supongo solo supongo ¿eh? que a lo mejor a partir de enero vemos cierta fortaleza en las en las dos según vayan retirando estímulos es posible es posible que veamos pues eso dólar franco suizo cayendo dólar bien cayendo plata subiendo y más que plata oro que tiene el técnico un poquitín mejor subiendo se detiene el técnico relativamente un poquitín mejor está no anulado el el hombro cabeza hombro no lo ha anulado y me gusta técnicamente tiene mejor pinta la el oro la recomendación está hablando de estructuras similares pero vamos teniendo el oro que tenía la media por debajo del punto de activación mejor que la plata sin más viendo cómo se está comportando a lo mejor hay que esperar a la plata ahora nuevamente en soporte está no anulado estructura y más o menos no está mal mientras no pierda soporte iríamos bien y si no pierde mínimos mejor bastante mejor técnico el oro que la plata hola Mark Mark 4 unos Mark buenos días Alberto aprovecho que tengo fiesta ole fiesta yo me tomé el lunes dije ah venga así pero luego ya por aquí ha estado luego el lunes y por aquí ha estado vale perfecto Cubero Sabadell unos días parado en el 61 tiene activado un segundo sí pero espera eso se deja Sabadell se deja como algo teórico que no está mal pero cuidado que no ha tocado en el 61.8 sí sí yo también lo tengo dibujado pero la idea aquí en Sabadell si se aleja o lo que sea ojalá déjenme echar un poquito más aquí en el barrio va a ser un hombro cabeza a hombro la idea es al 0.75 hacer un ajuste y si ahora subiera en línea recta mejor tendríamos un suelo aunque el punto de entrada va a ser malo pero bueno no soy negativo pero con cierta cautela ese punto aquí ahora tiene riesgo tiene riesgo y aquí lo mismo acción de céntimos entrar con con cuidado aquí sería el 0.61.14 entrar darle un poquito más de margen e intentar ir a buscar el 0.75 que es el 61.8 que está sin estrenar esta sería una jugada interesante luego ya hablaríamos del suelo lo que sea una cosa es el suelo y decir mira me voy a meter en el suelo no parece que sea lo más recomendable por la cercanía del 61.8 y otra cosa es decir eh si compro desde niveles inferiores va bien la cosa voy a intentar llevarlo hasta hasta el suelo porque si tú entras en 0.61.14 0.61.15 el tramo que hay de subida es bastante serio y tienes mucho margen de maniobra para decir bueno si luego funciona el suelo estoy muy bien comprado y efectivamente pero primero tiene que salir el hombro cabeza a hombro y luego ya el consejo de compra aquí no el consejo es que hay que tener la tarea hecha si es que el precio llega a esta zona del 0.75 y luego ya la estructuración está mejor cuanto más se aleje más probable puede ser pero de momento si no perdemos soporte puede ser probable pero teníamos luego el suelo pero de momento lo dejamos un poquito hasta que no se vaya alejando del soporte lo vamos a dejar esto como algo muy teórico porque es que está muy poquito corregido y no ha tocado el 61.8 aquí hay que comprar intentar comprar desde abajo para no tener mucho problema esta excusa estaría genial dejándole un poquito más de margen es que como pierda el soporte este 0.57 zonal los mínimos podríamos ir a buscar el 0.50 es que no tiene nada donde agarrarse así que sí es que es muy importante que desaparezca de aquí cuanto antes sí muy poco corregido a mí me gustan un poquito más corregidos los impulsitos es que está muy poquito corregido pero cuidado que si va haciendo suelo mejor que se vaya de esta zona para pensar lo mínimo posible estaría bien Javi Alberto tus directos DEUCH AG DEUCH espera eso no sé qué es o sea te lo digo así de claro no sé a qué se dedica no sé si hemos pasado alguna vez por esta no no hemos pasado a ver a qué es esto motores motores de qué motores en general motores diésel vale espera un poco máquinas agrícolas vale no la no la conocía vamos a ver esperar soporte a ver de dónde venimos no perdón tengo que respirar no sé de qué solo hay un soporte a ver tú eres la crisis luego la recuperación que te has cerrado en el gap solo hay solo tenemos este este soporte no hay no hay mucho más como se ha quedado esta semana dado que no realmente tendencia tendencia en la acción por lo menos marca muy claro los los soportes pero tendencia como tal no tenemos estructuración a seguir tampoco y lo único que quedaría esto o sea el soporte es que no hay mucho más esperamos a tener confirmación semanal para tener un poquito más no se me ocurre mucho más perdonar ya y bollore no tengo nada el que recuperará estaría bien poco poco más esto sí esto ya es llegar tarde a ver vale esto tú tendrás que venir de abajo ¿no? esto es otra cosa vale zona de máximos intentamos no no entrar pasan meses estamos en gráfico mensual 1,2,3,4 al final es posible que caiga y vamos a diario que la media ya la está perdiendo semanal esta está complicada también escucha vamos que luego parece que es que el problema son tramos grandes son tramos muy grandes ha pasado de 2 a 5,5 prácticamente si esta vela está bien si no es un backtick supongo que no con esto con esto no se puede pivotar y muchas veces esto lo lo desvisten así que abajo nuevamente habría que esperarla como mínimo aquí sí porque estas velas ya lo ya ya pasan muchas veces indican todo lo contrario esto indica rechazo al alza sí y luego barren y esto es caro pivotar con una idea de estas es caro bastante por una hora no te puedes meter a un 5 y pico por ciento no se puede entonces a ver el DAX si se ponen poco las pilas ok a esperarla abajo ver rechazo no así ver un rechazo entre 4,38 4,48 y no es una corrección severa simplemente por salir de de este pico de vela por mínimo pensar un rechazo en esta franja como mínimo como mínimo es que esto está muy poco corregido y se ha parado en zona de resistencia es que es el momento quizás de corregir o sea mínimo esperarlo un poquitín más abajo y ya puede hacer rechazo claro es que si no se ve un poquito más claro en mensual si no puede ir a niveles inferiores en correcciones más algo más de corrección y ahora sería esperar a que corrigiera precisamente a ver voy con voy con las dudas de aquí que las he dejado aparte Fausto puedes analizar dudas dudas sí vale esta es una una de las nuevas por decirlo de alguna manera no hay no tenemos nada de mínimo a máximo trazamos estaríamos ya bastante zonal en el 61.8 pero no lo ha respetado lo de siempre intentamos no meternos cerca de resistencia si podemos si se puede evitar por no cazar esos techos y aquí esto se espera porque esto si no es adivinar que no es la primera que vemos de estas además acción relativamente nueva que va a buscar el piso es que no tenemos más estructura no tenemos nada a seguir no hay nada esta sería un esperar a ver que nos que nos dice porque no hay nada no hay nada de nada y las siguientes referencias las tiene bastante más abajo o aquí siguiente zona de soporte entonces no puedes decir voy a comprar que parece que está en el 61.1 porque ya se lo ha calzado respetar respetar no lo está respetando muy bien y aquí de momento tenemos todo en contra entonces esta es fuera a esperar hasta tener algo para decir mira puedo comprar puedo vender puedo colocar un stop o no checkpoint a ver aquí podríamos tener el suelito y vamos a ver vale cerca de soporte y aquí podríamos tener un suelo son caras los niveles del suelo no hay otra que no pierda es caro aquí hay que entrar bien calculado la compra superación de superación de 22.19 sin perder 19.63 sería un suelo no tenemos más sería un pequeño suelo cerca de zona de soporte todo soporte sería ahora ya si ahora se hubiera indudablemente marca más soporte estamos relativamente cerca de soporte sin más sin más sin más ni menos RKLB Rocket Club ahí va RKLB otra esto es de cazar suelos todo estas son complicaditas lo mismo pivotar con una vela que dificilito que difícil la zona de resistencia es lo que se ve más claro y ahora estaríamos en una zona de soporte sí zona pivote solo hay una idea sería compra y el stop viene en mínimos de diciembre no sé cuánto vale no sé cuánto vale la idea es que no se puede hacer otra cosa aquí aquí con la pre ya estamos son cositas caras pero bueno hay que entrar con cabeza lo digo porque una idea es muy simple es una zona pivote sin más el PC está por debajo resistencia si está por arriba parece que quiere hacer de soporte no tenemos más y luego IDEX que estaba caminito de Jerez también a ver ah no esta es talcista vale perdón alcista pero ya no gráfico mensual ya empezamos a tener problemas esto hay que dejarla corregir esto ahora aquí deberíamos tener una señal de compra o algo vale empezó con el techo sí que esta la seguimos creo recordar que del techo ese ya hablamos es insuficiente pero es una primera pista y ahora esto es dejarla quieta o mínimo mínimo que rompa esta tendencial no se está formando un canal vale son paralelas tiene problemas pero ya hemos visto por lo menos hace nada en Hermes salvando sectores salvando sectores y salvando todo fijándonos únicamente en el en el técnico hemos visto un canal en esta situación y se lo ha ventilado y ha ido continuando con su con su música pues bueno 673 con 84 deja por debajo la media rompe tendencial rompe un máximo aislado tendríamos un primer objetivo 769 y la idea sin duda es intentar dejar correr vale pues comentadas a ver Bruno hola Alberto como ves los uranios a ver espera si lo tengo si tengo ese creo que sí qualmepvc vaya va a ser el único que no tengo espera aquí vamos a hacer repaso de los uranios este en media este no ha llegado este ha confirmado este también ha confirmado ese parece muchísimo a todos este está más feo este lo ha confirmado porque no ha llegado y zona de soporte pues entonces tenemos este sin duda Denison en lo que sería acción Denison y luego ya esto es el ETF Global X Uranium ETF sería el stop en mínimos y Denison lo mismo y ahora espera que no tengo UEC de uranium UEC este no lo tengo ya pensaba que me había calzado toda ah vale esta está aquí todas estas son de Canadá pero es similar vale no pues no lo tenía esto que es acción sí a ver es que han dejado unas mechitas algunos se me hace un poquito arriesgado pero bueno se me hace un poco arriesgado pero bueno el básicamente es lo mismo básicamente todo especialmente en las últimas velas se quiere parecer casi todo sería este hemos quedado no Denison el stop va en mínimos es que no no hay otra por lo menos para ir a atacar máximos es que no hay más no tengo nada más que media es está todo bastante similar está todo bastante similar habría que quizás ir sacando la regla y decir bueno este que está más o menos claro 14 ya estamos esto sale el 1 a 2 más del 1 a 2 y hemos quedado este es Denison que es acción y este es que están todos muy parecidos este también estaría bien vale uno sería un 14 a perder contra un 30 y tantos este sale menos 12 contra 22 este ya no sale también para ir a atacar máximos en el momento Denison porque está bastante más claro y este también a ver este es un 12 básicamente contra un 1 a 2 casi sale el que mejor sale es Denison y sería elegir porque se está moviendo todo a la todo a la par se está moviendo todo a la par vale lo mismo me da y ahora esta que me la comentaba es que no la no la tenía sería lo mismo a ver esto a lo mejor es la que dice es la que mejor 18 18 contra 53 18 18 36 si va a atacar máximo desde luego esta no está mal pero hay que entrar con cabecita las velas mensuales no se han quedado las mejores lo único que puede quedar es que sea falsa señal de venta machaquen y decir bueno hasta aquí hemos llegado y luego voy a soltar lastre se me hace peligroso independientemente todo se puede todo se puede comprar todo se puede vender pero calzarle poco porque los stops están alejadísimos y las ideas son muy simples y se elige una 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 porque está todo a la par se está moviendo todo a la par así que parece que podríamos ver algo de rebote lo que pasa no sé si llegamos ya tarde o es que mensualmente noviembre no ha sido la mejor señal para pensar en continuidad bueno me parece con un poco de riesgo pero bien quizás esta mientras no pierda los mínimos para ir a atacar máximo bueno ahí la tendríamos pero si puede ser ya llegar tarde por eso a esto hay que calzarle el stop si o si si o si francisco soltec comentado vale eso te lo te lo he comentado ahora en el en el otro por aquí ya he terminado y ahora vamos con lo del directo y estamos estamos vale uranio si os metéis en la aventura del uranio no está mal por lo menos en gráfico diario tiene sentido en mensual tiene muy poco sentido por el rechazo que hay pero el stop hay que clavárselo el stop hay que clavárselo si o si jacapi bbva y santander a ver como voy de tiempo vamos bien bbva banco biblio vizcaya vale no ha terminado la tarea bajista no ha recuperado la media pensar en compra a largo plazo incluso en niveles inferiores aquí no está mal 472 una cosa así ahora ya que estamos tan cerca de resistencia esperamos a que recupere resistencia pero vamos hacia un altista que ahora pues la están corrigiendo para pensar en que no va a terminar de proyectar el canal pues por lo menos que recupere la media cosa que no ha hecho o sea que ahora lo podríamos ver en la zona del 4.6 tenemos el objetivo planteado sería esperarlo o bien abajo o bien en alguna recuperación ya de media esta también sería esperar para largo para una entrada largo incluso los niveles de 4.7 que era el fivo que tenemos aquí el 38 tampoco está mal dejarla y decir bueno pero claro que puede continuar cayendo entonces aquí hay que entrar también cómodo o cuidando mucho el apalancamiento la acción sigue siendo alcista la acción es alcista pero es que este tramo es una barbaridad que es que es normal que lo vayan a corregir o que lo puedan corregir largo plazo parece alcista la acción sin más ese es el resumen es una de las bancas más fuertes que tenemos ahora dentro del índice estaría pendiente el 4.6 eso sí como lo puede si recupera media lo va a poner más complicado que vaya a buscar el 4.6 pero bueno pensar en comprar no está mal y pensar en comprar para mantener tampoco quizás ahora ya sí que no merecería la pena que recuperar la media o no o sea o sí sí o sí y entonces a partir de ahí mantienes la compra independientemente pensar en compras para largo plazo en BBVA de momento parece bien parece buena idea está corrigiendo casi todo así un poquitín normal sí vale alguna banca y puede ser más interesante por salirse de España meterse en alguna banca alemana no estaría del todo mal tampoco y Santander Santander anulado lo cual es una operativa de pérdidas el suelo esto es así anulado roto pero bien roto ya está en zona de soporte este es el escenario esto está puesto así por poner pero el escenario aquí realmente en Santander luego la compra va a ser más sencilla o se estructura imagínate que va cayendo lo dejamos ahí quieto imagínate que va cayendo se estructura pues sabemos comprar o imagínate que va cayendo cae no mucho y luego ya por algún momento tendrá que recuperar el soporte perdido este 283 aquí como a una mala 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 el punto de entrada puede estar perfectísimamente en el 283 es decir de un momento mantengo esta idea porque el IBEX ya está demostrando ser uno de los índices más débiles sobre todo con respecto al rebote con respecto al rebote ya el DAX está en el 61.8 de la caída y aquí con respecto a la caída que es básicamente simétrica en temporalidad estamos que sí así que ha llegado por no bueno que ha llegado al 38 cuando haciendo comparándolo deberíamos estar aquí en el 8800 ya estamos ya estamos a las andadas el IBEX de los más débiles bueno entonces mira no es verdad los mínimos de julio iríamos iríamos bien Santander a mí se me hace bastante más sencillo de cazar ahora salvo que haya gap porque aquí sí o sí si hiciera este escenario tiene que pasar por este nivel que ya lo podríamos poner en el máximo del 7 de diciembre seguimos seguimos es Hansen espera no sé si tengo China sí en futuros algo parecido sí vamos a centrarnos en esto es perder y recuperar soporte la formulación del hombro cabezambro ya no lo va tenía un punto de entrada malo pero hubiera estado bien zona de soporte parece parece que quiere me gustaría tener algo más de confirmación porque alcista alcista no está o sea esto alcista no está me gustaría tener algo más de confirmación pero sí parece que quiero leer a soporte el suelito pues bueno un poco cojo y los futuros ahora aquí no sé si han funcionado esas horas para tener un suelo un poco más perfecto a ver aquí no tengo horario vale bien muy prematuro aún para pensar en una mejoría total a ver tenemos aquí este este sí que ha roto ya tengo que ver la composición de los índices que de China estoy algo perdido pero aquí ya sí que tenemos una señal de compra con la ruptura del triángulo y este sí que está bastante más sencillo de seguir me faltan las composiciones este puede ser el tecnológico luego me lo miro pero sí este puede dar un poquito más de pista con la superación de 3.3732 bien parece que se puede ser ligerísimamente positivo pero señal no hay especialmente en el Hanseng que ahí simplemente hay un pique en soporte no tenemos mucho más a ver hay un esperaré aquí R R R Mayer Lufansa a ver ahora te leo a ver estoy pillando en Lufansa y no sé cuánto salir a lo mejor si estás muy si estás muy enganchado en la en la acción a lo mejor ya si ya si ya te ha hecho ya todo el dolor en cartera a lo mejor este año puede ser algo para aguantar posición si ya estás metido es que puede que se arregle algo puede que este año se arregle un poquito el sector en general y esta a lo mejor puede cerrar con algo de menos de pérdida vale el objetivo por lo menos ir a buscar el 9,23 ahora espera porque esto si o algún nivel fibo de todo este tramo no tan abajo tan 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 abajo a lo mejor merece la pena si ya has sufrido todo ojo me dice ahora me dice cualquiera oye quiero entrar en Lufansa pues no entres en Lufansa que es de las más débiles oye ya estoy dentro pues a lo mejor espera que a lo mejor puede mejorar un poquito pero vamos entrar en esta que es de las más débiles no no ahora claro podríamos tener cierta mejoría en general es que el sector sé que no a ver RCL sé que se mueve y sé que no es lo mismo ahora te dice y que me estás metiendo el rollo a Caribe que es que son naciones que se mueven y que van a tener esta está mal no tiene nada que ver pero bueno con Lufansa pero que hay mucho vaivén esto vamos a con las noticias ya sabéis de qué noticias por no nombrar la palabrita pero ahí estamos con las noticias ya que hay mucho jaleo fundamental o sea hay mucho ruido va a haber mucho ruido y seguiremos teniendo ruido pero parece que podríamos pensar en posiciones al alza sí saber que vamos a cazar el suelo no que es un sector para sufrir sí que se puede tener perfectamente una en cartera de este tipo y cuando digo este tipo de globo todo turismo hostelería viajes todo solo una pues no estaría del todo mal elegir Lufansa me parecería un error mantener ahora Lufansa pues bueno si ya ha hecho toda la sangre que tenía que hacer podemos esperar para hasta que se mejore un poquitín hasta que mejore un poquitín no me no me no me parece mala idea Periquet buenos días por curiosidad y tu opinión entren admiral por el suelo en pinzas sí básicamente no era exacto pero ahí lo tenemos sí sí que quizás me equivoqué debería haber elegido Robby bueno aquí tienes un suelo en pinzas no es exacto o era exacto y me confundí yo no es que no es exacto que no es exacto sí bien pero bueno vale pues ya sabes dónde está el stop no hay mucho más mete a por un 1 a 2 y ya está si funciona funciona y si no no y Robby ha terminado de ahora no a ver está el cista pero ahora ha terminado de proyectar la el rango ahora estamos en zona de resistencia esto acabo de analizar para la información cuatro posibles acciones que podían entrar que van a hoy se reúnen y hay cositas que pueden salir y esta es una de las que puede entrar que una es de las cuatro es acciona energía renovable que la hemos mirado ahora Robby logista y sacir parece que están más claras las candidatas a salir vale las de salida no las analice pero esta es eso ahora ahora la entrada aquí en zona de resistencia por muy alcista que esté pues va a ser que no va a ser que no esperad que os paso el enlace de la información que lo tenéis me gusta sacir tiene mucho potencial a ver si me lo han a ver si lo veo este jueves las cuatro acciones favoritas para entrar en el IBEX este jueves bueno el título no es así no lo había puesto así pero hace igual ahí tienes que ahí está Robby no pues entrar luego se podrá ir de 60 o de 70 a 170 o a 200 pero ahora la zona es de resistencia aquí hay que comprar nuevamente en mínimos recuerdo por aquí alguien que me que me dio una masterclass sí porque me parece que me analicé por aquí si no en esta vela en esta digo bueno es una vela deja no son las mejores para pilotar porque son cosas caras pero que deja soporte en zona de donde la tenía que dejar que posiblemente para arriba posiblemente y ahí y ahí estamos es que esta vela está bien no apareció en tierra de nadie apareció en una zona donde tienen que aparecer y nada ahora es cuidado zona de resistencia Albert ya sé que Santander sí pero puede ser una compra ahora con stops ceñir mucho el stop en Santander ceñir stops con tal y como se está comportando el IBEX me parece a mí me parece un error pero en 265 o sea ojo te la juegas a que funcione el soporte te la juegas a que funcione el soporte que luego los soportes están funcionando había alguna más espera un repaso rápido sin comentar mucho espera ¿dónde estás aquí? ¿había alguna más en soporte? creo recordar espera que la miramos a hacer y no desde luego no esta fíjate que esta sin ceñir mucho el stop me parece que tiene más sentido esto es comprar el soporte Almiral no Amadeus tampoco era Enase a ver si había otra me parece que había Bank Inter no se puede pivotar con una vela esta sí esto no se puede pivotar con esta vela es bueno es bonito verlo el hombro cabeza hombro bueno de aquella manera si es que hubiera manotazo a la baja esta puede estar bien que es Bank Inter necesitaría caer bastante sí puede ser una candidata a desaparecer también del IBEX y va a desaparecer con un técnico bastante bastante bueno estaríamos en el punto de entrada de lo que sería el suelo otra Celnex superación de 50 digo por entrar en una en una acción del IBEX por lo menos Celnex en la entrada de 55 sin perder mínimos tendría algo más de sentido que calzar un stop así a ciegas en Agas es comprar y mantener sin duda ahora ya se ha estructurado no da da bien de dividendos creo que es la tercera acción que más dividendos va a dar durante el 2022 pero no penséis que primero que no es rápida ni de caso que es que no es rápida no lo es y luego no penséis que compro ahora que está en el punto de activación y en un mes ya la tengo aquí el aliciente de esta acción es primero que va lentita va más o menos a su paso está estructurada y el tema de dividendos pero si compráis en Agas no vayáis mirándola cada día porque eso ya os digo no se va a mover y puede tener incluso momentos negativos si es que fuera a la media pero va lenta es una acción lentísima lentísima pero el aliciente de dividendos y el aliciente de ir a atacar ahora nuevamente máximo y todo lo que hay detrás pero no tengáis prisa con esa acción si sois impacientes nada fluida tampoco nada eraena eraena esta van a dar petardazo esto grifols ya veréis como pega algún manotazo al alza de forma rapidita ya veréis a ver esperad que he movido ya está se libre si me drola 10 y medio tiene más sentido que comprar a ciegas en santander indra por supuesto en correcciones inditex habría que esperar la baja esta también va para largo se podría elegir pues que te parece mejor mafre o en agas por tener algo lento y pues ahora mejor opción sin duda en agas y melia vale esta era se ha parado en zona de soporte melia y con bastante miedo y con bastante miedo si ahora ya estamos un poquito alejados vale eran estas dos y repsol un poquito bien que lo haga también puede ser algo algo cómodo si entonces en tanto santander bueno y si esperas tampoco hay mucha diferencia a la superación de un máximo aunque solo sea máximo que va a tener mal es que esto es calzar un suelo y calzar ahí el stop pues tampoco estaría mal por no comprar inmediatamente así un poquitino a ciegas vale el viernes en du uh bursen el viernes con todo el miedazo espera que estoy perdido estos días que no me acuerdo ahora cuando ha caído viernes fue el día 3 que entraste abajo a ver a ver hasta donde hasta el infinito y más allá o sea ya coloca el stop en el punto de entrada no sé donde entraste pero si no te comiste la si no te comiste la vela horaria la primera y ya puedes colocar el stop más o menos no lo sé 2.22 pues se lo colocas y esto esto es dejar correr hasta el infinito o sea así de claro te lo digo ya que ya has entrado do you no? si escucha que no hay mucho el techo esto no es un techo bueno que no hay mucho más intentar arrastrarlo lo máximo posible a veces cazado el suelo y luego nos tenemos que tirar de los pelos si lo vemos por la zona de los 10 por intentar cerrar cerquita no 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 lo máximo posible lo máximo posible porque o estamos viendo suelo lo que se agradecería o va a haber continuidad bajista vamos pero grullo pero tiene pinta no sé por qué que en alguna acción hemos visto me da eh que podríamos tener aquí pensar en suelo pero vamos esta no la compro ni de casualidad va va pero do you es para para intentar que salga bien bien la idea y para arriba no no yo a ver si yo hubiera entrado aquí y te digo que el stop más o menos ya está en su punto de entrada pero seguro pero seguro y me olvido de ella y me olvido de ella hasta lo máximo esa es la respuesta primer mensaje roll 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 como ves bitcoin si vamos a ver se ha ido bastante bastante de la idea original que era perder y recuperar este nivel se ha ido pero una barbaridad esto fue también fin de semana vaya vaya picada ahora necesito que recupere la media porque esta idea hubiera sido la más sencilla de seguir muchísima caída hasta que no recupere el 53100 no tengo nada ahora con con el activo eh a ver ethereum espera pegamos el repaso ethereum si que se ha parado exactamente es que algunas veces funciona bastante bien y otras bitcoin desde luego es mucho más bárbaro haciendo los movimientos ethereum media ha pasado a ese soporte y ahora podríamos ir a visitar que tiene tal pendiente 4956 binance estamos en una situación similar esta si que se ha parado más o menos la zona de soporte que marcábamos luego la siguiente referencia sigue estando 691 cardano va bastante mal bastante bastante mal esta no merecería la pena esta si que han picado muchísimo no se puede pivotar con una vela con el ripple no podemos hacer nada shiva si que se cazó el movimiento en los 3 en los 4.0 el 3 y el 8 algo se pudo aquí aprovechar en 61.8 era totalmente despreciable el activo polkadot llega objetivo una vez llega objetivo sabemos que puede haber corrección ahí está siendo la corrección ni rebotando ni leches esto a ver donde tenemos esta puede estar más o menos bien o que esta puede estar más o menos bien sin perder mínimos a ver de cuánto hablamos vale no hablamos una locura para lo que se mueve esto sin perder mínimos se podría incluso esperar a que superara la media fíjate que sencillo quito cosas ya fíjate superación de 31 si es que no hace otra cosita antes intermedia el esto se le puede calzar en algún mínimo relevante y pensar en compras por el 61.8 sin más y la compra ahora el stop está en 23 quizás mejorar la media esta no tiene mal ahora mala pinta y DOG está en una situación similar pero sin 61 aquí falta historial que esto viene de de abajo pues tiene sentido a lo mejor ver rebote pues quizás Polkadot por la zona en la que está se puede hacer algo en horario y por terminar todas han ido sufriendo un poquito más un poquito menos y ahora ya aquí estoy perdido para pensar en compras como ya esto no ha funcionado necesito alguna idea alguna idea en horario que ahora de momento no hay debería superar sé que es mucho pero es que por lo menos que rompa el 52.000 y podríamos entrar con variables no con condicionantes mientras no pierda 45.000 una barbaridad y supere máximo podríamos trazar algún impulso o lo que sea ahora es que ahora necesito algo porque básicamente la media es lo que está haciendo su trabajo a ver básicamente también llevamos una hora voy a ver los voy a ver los mensajes de los usuarios que estén por aquí unidos los que tengan dibujitos vale que no sé cómo va muy bien esta plataforma y terminamos a ver Mark HFG es HelloFresh sí vale el techo hay corrección y tiene más sentido pero pero estando o tenemos algo a seguir que no hay o lo cómodo es nuevamente pensar en esto que pique en otra vez soporte y lo vuelva a recuperar la acción es terriblemente alcista esto es lo más cómodo esperamos a que sea lo más cómodo y punto ¿eh? espera que sea lo más cómodo y punto eh hoy deja vela martillo sí pero aún no ha terminado el día sí bueno pues compro por una vela pero por lo menos que esté terminada ¿eh? HelloFresh a ver aquí Terval ese soy yo Meier gracias cambio mi nick me gusta la plataforma en los directos me gusta mucho cuando minimizas en el MV ah vale en el mini reproductor genial y por cierto estoy es que el vídeo una hora y ya termino por cierto estoy en Ferrex Po Ferrex Ferrex Po sí ¿dónde cotiza? espera vale es esta menos 5 no es nada ¿no? es poquito que queremos cazar suelos vale hay algo de corrección esto coincide con el 61.8 y a ver si estás en menos 5 tampoco hay que ser un genio para sacar el turno nivel de 315 una cosa así pues es que ahora no hay nada la siguiente referencia está bastante más abajo 225 a ver cuál es la pregunta cosas para la casa vale escucha de todas maneras es una acción altista y según tu punto de entrada no has comprado en 480 lo cual se agradece ni 470 has comprado en una en una corrección si estás cómodo tiene que hacer cosas muy malas muy 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 malas para para empeorar el técnico por lo menos en lo que tenemos a ver todo el fondo claro es que la la zona golosa pero claro puede que llegue o puede que no la zona golosa golosa está en 240 tampoco hay que ser un genio coincide con el 61.8 con con este con este punto bien si si has entrado cómodo pues de momento se puede parece que se puede aguantar de momento estamos en una mínima corrección hasta el 50 fibo no o sea el 50 en la mitad no parece que sea muy muy preocupante de momento pero claro 240 ese nivel ahí es más bonito de todos para pensar en esa compra ciegas ahora no hay nada que avale la compra salvo todo lo que hay de fondo que no es poco que no es poco a ver esto es un hombro cabeza a hombro hombro cabeza a hombro podríamos tener bueno me trae los verdamínimos has comprado una acción alcista que está corrigiendo no no hay más no no parece que esté mal comprada pero puede tener más margen de de caída bueno señores una hora de vídeo perdonar a todos los que no haya llegado eh eh termino termino ya así le doy no hay mucha diferencia entre unidos no y no unidos no no hay ninguna pero eso pues si luego no me da tiempo pues veo los que tengan los dibujitos estos o la corona o lo que sea y y nada más y así me apaño rollof eh no sé exactamente click con es luego me miro que son estos símbolos vale eh lo dejamos aquí muchísimas gracias un saludo nos vemos nos vemos en la siguiente